En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fue con vosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto cómo la Biblia, en su conjunto, quiere responder a una pregunta. Básicamente se trata de la separación entre Dios y el hombre. ¿Cómo se puede solucionar eso? La respuesta es la dispensación, la economía, es decir, la manera como Dios, de un modo procesual, lleno de sabiduría, de poder y de misericordia, se fue manifestando, como dice hermosamente el prefacio cuarto de las plegarias eucarísticas, o mejor, el prefacio de la cuarta plegaria eucarística. A través de los profetas los fuiste educando en la esperanza. Dios nos va educando en la esperanza, nos va llevando poco a poco. Hemos visto que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primero lo vimos en términos de las alianzas. En el Antiguo Testamento en realidad hay varias alianzas. Esas alianzas van como avanzando unas sobre la base de otras, pero se quedan siempre cortas. Y la razón de esa limitación es porque poco a poco se va revelando un problema de fondo. Y es que el ser humano es realmente débil y realmente obstinado. Y la debilidad y la obstinación del ser humano frenan las iniciativas de Dios. Por otro lado, el mismo Antiguo Testamento nos va mostrando un par de rasgos de Dios. Nos va mostrando que Dios a su modo también es débil en el sentido de que es sumamente compasivo. Y a su modo también Dios es obstinado porque Él permanece para siempre. Él es el fiel, Él es el eterno, Él es el que tiene la firmeza que nosotros no tenemos. Entonces, luego hacíamos un contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento desde otro ángulo. ¿Cómo el Antiguo prepara el Nuevo? El Antiguo es como el hambre y el Nuevo es como el alimento. El Antiguo es como la promesa y el Nuevo como el cumplimiento. El Antiguo nos da únicamente la luz, pero no nos da la fuerza, no nos da el fuego, no nos da el motor. El Nuevo Testamento nos da ese motor. De ese modo también entendemos que Cristo Jesús y sobre todo su sacrificio en la cruz y la consiguiente donación del Espíritu Santo son el centro mismo de la Biblia. Toda la Biblia gravita en torno a la persona de Jesucristo. Queremos no quedarnos con esos conocimientos básicos, queremos iniciar un verdadero acercamiento a la Biblia. Y aquí es donde aparecen cuatro imágenes, la imagen del amigo, la imagen del encuentro, la imagen de la casa y la imagen de los recuerdos. Esas cuatro imágenes o esas cuatro metáforas vivas intentan que definamos nuestra relación con la Sagrada Escritura de un modo de un modo muy personal. No te estás acercando simplemente a un libro, te estás acercando a una persona. Es la persona de Cristo la que sale a tu encuentro. Volvemos a subrayar aquellas palabras que dijo el Señor en una de sus discusiones con algunos judíos. Vosotros estudiáis las Escrituras, ellas hablan de mí. Entonces, la manera apropiada de acercarse a la Biblia es buscando a una persona, es recibiendo a una persona, es haciendo camino con una persona. Y esa persona no es otra, sino aquel que es la palabra hecha carne. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Si queremos acercarnos a la palabra de Dios, tenemos que acercarnos al que es la palabra, al que es la palabra viva de Dios. Entonces, por eso utilizamos estas metáforas, la metáfora del amigo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo me voy a acercar a la Biblia como quien empieza a conocer y como quien cada vez se va haciendo más amigo de su amigo. Ese amigo, pues, ¿quién será? Jesús. Entonces, yo estoy buscando en la lectura de la Biblia, no simplemente llenarme de conocimientos, sino conocer a mi amigo. Lo mismo la otra parábola, el encuentro. Uno no dice, por ejemplo, me encontré con una idea. Es un modo un poco raro de hablar. Uno no dice, me encontré con algo que está muerto. Por ejemplo, me encontré con la luz. No, uno diría, me encontré con una persona. El encuentro es siempre encuentro con una persona. Cuando nosotros encontramos cosas, no decimos encontrar con. ¿Sabe con quién me encontré? Decimos. En cambio, si uno se encuentra un billete, uno dice, me encontré un billete. Uno no dice, me encontré con un billete. No. Uno no se encuentra con un billete. Uno se encuentra un billete. Entonces, este es el encuentro con la casa. La casa es propia de las personas. Podemos decir que la Biblia es como la casa. La casa donde nos encontramos con este amigo. La casa donde nos encontramos con el amigo. Si la Biblia es la casa, quiere decir que en cada visita a la Biblia, estoy conociendo un poquito más de la casa de mi amigo. Y luego hablamos también de recuerdos, porque resulta que las amistades, a medida que van construyéndose, dependen tanto del pasado como del futuro. Uno no llega a ser súper amigo, máximamente amigo en media hora de conversación. No. Media hora de conversación puede servir para descubrir que uno tiene buena conexión o como a veces decimos, uno hace clic con unas personas y uno las siente cercanas. Otras personas las sienten lejanas. Pero en media hora yo no voy a decir mi mejor amigo. No. ¿Quiénes son mis mejores amigos o mis mejores amigas? Siempre son personas con las que hay un camino. Y ese camino es un camino de recuerdos. Por eso, los grandes amigos y los mejores amigos siempre tienen historias que recordar juntos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en tal parte? ¿Te acuerdas cuando nos perdimos no sé dónde? ¿Te acuerdas la vez que fuimos a visitar a no sé quién? ¿Eso qué está indicando? Que los recuerdos son los que establecen lazos realmente profundos. Entonces, estos cuatro sectores en los que hemos dividido el tablero nos están indicando como las actitudes que nosotros podemos aprovechar, las actitudes que podemos practicar, poner en práctica, si de verdad queremos un encuentro, si de verdad queremos acercarnos a la Biblia sabiendo que nos estamos acercando a una persona. Ustedes notarán que en cada uno de los sectores aparecen unas recomendaciones, que es lo que voy a hacer ahora, y esas recomendaciones van numeradas de una manera seguida. Entonces, hay dos recomendaciones que tienen que ver con la imagen del amigo, otras dos con el encuentro, otras tres con la casa y otras tres con los recuerdos. De ese modo resulta un total de diez recomendaciones. Pues vamos a recorrerlas, vamos a tomar estos cuatro sectores y vamos a ver cuáles serían las recomendaciones. La primera, constancia. Constancia. Si vas a acercarte a la palabra de Dios, piensa que es una amistad para toda la vida. Es decir, si te quedan 40 años, 50 años, 60 años de vida, o menos tal vez, o más tal vez, piensa, me estoy acercando a este libro que no va a cambiar en los próximos 60 años, en los próximos 40 años. Es decir, me estoy acercando a la Biblia sabiendo que es una relación a largo plazo. Hay que quitar el inmediatismo. A veces me parece que hay personas que miran la Biblia de un modo demasiado inmediatista. ¿Qué quiere decir inmediatista? Quiere decir, por ejemplo, para obtener una respuesta en una circunstancia inmediata. En alguna oportunidad, San Agustín abrió la Biblia al azar a ver qué le salía. Y le salió un texto de la Carta a los Romanos. Me parece que el capítulo tercero. Ahí donde se habla de que ya hay que renunciar al pecado y a los excesos y a la degeneración y la corrupción. Y muchas personas hacen eso. Abren la Biblia al azar. Digamos que Dios puede valerse de eso y lo ha utilizado muchas veces. Pero si estamos pensando en la constancia y si estamos pensando en una relación a largo plazo, ¿yo cómo construyo una amistad con una persona? Aquí la palabra constancia está dentro del sector del amigo. ¿Yo cómo construyo una amistad contigo? Si cada vez que nos encontramos yo te digo, mira, rápido, dame un consejo. ¿Tomo para la izquierda o tomo para la derecha? Me parece que es a la derecha. Gracias, gracias a Dios. Es difícil construir una amistad así. Las personas que únicamente se acercan muy de cuando en cuando a la Biblia y únicamente para obtener una respuesta inmediata, en el fondo no están tratando a la palabra de Dios como el encuentro con una persona, sino simplemente como una especie, es que no quiero decir la palabra, pero como una especie de horóscopo. Es decir, ¿qué es lo que me toca hoy? Casi el mismo estilo que tienen las personas que creen en los horóscopos cuando leen los horóscopos es la actitud que tienen algunas personas con la Biblia cuando leen la Biblia. Es decir, a ver, ¿cuál es la respuesta para ahora? Que me saque de esta duda, que me resuelva este problema. La relación con la Biblia es una relación a largo plazo. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo voy a llegar a conocer la Biblia probablemente no en dos meses, ni en un año, ni en diez años. De hecho, lo más posible es que termine mi vida y todavía estoy conociendo a mi amigo. Todavía estoy conociendo las riquezas que están ahí en ese libro santo. Entonces, la primera recomendación es perseverancia, constancia, supera el inmediatismo. Prepárate para conocer un poco más de tu amigo cada vez. en cada encuentro. Segundo, ¿cómo conocemos a nuestros amigos? Cuando yo conozco a un amigo, no empiezo por preguntarle ¿cómo están tus plaquetas? No empiezo por preguntarle ¿quieres recordarme exactamente tu estatura? No empiezo por preguntarle ¿hay alguna malformación genética que tengas? esos se llaman datos. Los médicos cuando vamos al médico nos piden datos. Hágas estos exámenes. Aquí dice que usted tiene el azúcar alto, aquí dice que tiene la atención alta. Datos. Pero cuando yo voy a la casa de mi amigo, cuando hablo con mi amigo ¿yo qué tengo? Narraciones. Entonces, la mejor manera de acercarse a la Biblia, la mejor es a través de narraciones. Las partes narrativas de la Biblia son especialmente útiles porque en las narraciones, en el camino que se recorre, es donde usualmente yo escucho más ¿cómo es mi amigo? Los episodios, las historias, los relatos, las narraciones son los que me ayudan a conocer cómo es mi amigo. Por ejemplo, si tengo un amigo y entonces él me cuenta pues figúrate que estuvimos en la casa de mi suegra y estaba como muy enferma esa señora pero menos mal nos pudimos deshacer de ella, ya la dejamos, nosotros seguimos con nuestro paseo porque quién va a perder tiempo con esa vida. Eso me dice un montón de cosas sobre el corazón de esa persona. O sea, quien habla así ya me ha dicho muchísimo. Él no tiene que contarme cuál es su ADN, no tiene que contarme cuál es su número de plaquetas, no tiene que contarme cómo está de azúcar. En esa narración que la hizo en dos minutos yo conocí muchísimo de cómo es ese corazón. El corazón de las personas lo conocemos de modo privilegiado a través de las narraciones. Por algo Jesús utiliza tanto parábolas y si lo miras bien las parábolas ¿qué son? Son narraciones. Entonces al acercarnos a la Biblia tienen que interesarnos en primer lugar las partes narrativas porque en las narraciones es donde mejor se conoce. Por eso yo siempre recomiendo a quienes quieren hacer un plan de lectura de esto vamos a hablar más adelante a quienes quieren hacer un plan de lectura siempre empiezo por recomendarles mira, ¿sabes una cosa? Empieza por el Evangelio de Marcos porque el Evangelio de San Marcos es el Evangelio más narrativo de todos es como casi escuchar a una persona que está narrando una película el Evangelio de Marcos es muy útil en ese sentido nos ayuda muchísimo. hay una gran parte del libro del Génesis si nosotros tomamos el libro del Génesis a partir del capítulo 12 es decir donde está el llamado Abraham en adelante toda esa historia de los patriarcas hasta llegar al drama que vive José el hijo de Jacob en Egipto es pura narración es cuento pero bueno mucho más que un cuento en el sentido usual de la palabra es relato entonces tomar el Génesis a partir del capítulo segundo es muy bueno a partir del capítulo 12 perdón otro que otro punto de partida que es muy interesante es tomar el primer libro de Samuel de hecho la Biblia en su liturgia hace eso para las primeras lecturas durante los años pares me parece la Biblia empieza la iglesia toma en el tiempo ordinario el primer libro de Samuel y desde ahí arranca la historia de Samuel luego Saúl luego David es decir los primeros los libros primero y segundo de Samuel primero y segundo de Reyes primero y segundo de Crónicas son muy narrativos los hechos de los apóstoles son muy buenos porque son narración nos están contando cosas que están sucediendo mi sugerencia es para empezar empieza por ahí empieza por lo que es más narrativo fíjate que el encuentro con el amigo si estamos hablando de constancia y si estamos hablando de narraciones tiene que ser un encuentro desinteresado o sea no vayas en primer lugar a la Biblia con la presión de resolver un problema de despejar una duda no es la mejor idea la mejor idea es acercarse a la Biblia para conocer como obra Dios para conocer que clase de cosas se le ocurren a Dios eso es lo mejor entonces la parte narrativa para empezar es lo mejor ahí van dos recomendaciones prepárate para una relación a muy largo plazo es decir para el resto de tu vida y segundo dale prelación a las narraciones ya después se irán ampliando las cosas que es lo que vamos a ver aquí en los planes de lectura pero empezar por ahí bueno hablemos de encuentro encuentro es una palabra sumamente rica que describe ese intercambio de opiniones de afectos de historias que se da entre personas aquí hablamos de encuentro de esa manera entonces esto quiere decir que cuando me acerco a la Biblia tengo que darle una especial importancia a los personajes y a sus dramas mira un ejercicio que ayuda muchísimo y esto va unido a lo que acabamos de decir de las narraciones un ejercicio que ayuda muchísimo ponte en el lugar de cada personaje que te vas encontrando por ejemplo te encuentras con que un funcionario tenía un siervo que estaba muy enfermo y entonces habla con Jesús ponte en la situación de ese hombre lo que él vive como él llega a su límite es una persona que tiene poder porque es un centurión romano es una persona que tiene poder pero su poder no le sirve llega a su límite no puede hacer nada más tiene que pedir ayuda vete al pasaje de la samaritana y entonces descubre el drama de esa persona que es lo que está viviendo esa persona fíjate que a partir de aquí a partir de este sector que hemos llamado el sector B van a tener una gran importancia las preguntas si estás tratando a la Biblia como un como una obra viva entonces haz preguntas las preguntas son claves porque uno como conoce a su amigo oye en que quedó la historia de tu tío cual tío bueno el que me dijiste que estaba por vender un carro pero que parece que que no encontraba comprador eso es hacer preguntas eso es hacer preguntas y tu sobrino el que se fue a Canadá que pasó con él pues le ha ido bien por ahí tiene un poco problema con el idioma pero le ha ido bien así se conocen los amigos haciéndose preguntas entonces cuando te encuentres con un personaje dentro de estas secciones narrativas haz preguntas que es lo que está viviendo la samaritana como es la vida de ella los grandes predicadores de predicación vamos a hablar en el último punto el punto 10 los grandes predicadores siempre han sido grandes preguntones se les ocurre preguntar cosas que a los demás como que no se nos ocurren mira por ejemplo las homilías de San Juan Crisóstomo sobre el evangelio de San Mateo y verás la cantidad de preguntas que el hombre se hace entonces cada personaje que te aparezca es la oportunidad para una pregunta o para muchas preguntas que está viviendo esta persona como ve las cosas esta persona porque habla así esta persona eso es entrar en el personaje métete en la escena y aquí llegamos al cuarto punto lo que la espiritualidad jesuítica es decir después de San Ignacio se llama composición de lugar una composición de lugar es un uso sano e inteligente de tu imaginación para transportarte a una situación o para transportarte a un lugar vete a ese lugar no te quedes simplemente con lo que dicen las palabras así nomás sino vete a esa escena vete a la escena por ejemplo del leproso descubre el drama del leproso ponte en ese lugar mira con distintas cámaras lo que está sucediendo observa la actitud de Cristo anticipate a las reacciones de las otras personas que están ahí eso es descubrir la Biblia como un texto vivo no es un texto muerto es un texto vivo y es para darte vida es un texto vivo entonces hay que hacer composiciones de lugar es decir utiliza tu imaginación para transportarte a las distintas escenas ¿qué es lo que nos interesa a los personajes y sus dramas? utiliza tu inteligencia y utiliza tu corazón y la composición de lugares utiliza tu imaginación todo eso hay que utilizar utiliza tu inteligencia para hacer preguntas sobre los personajes utiliza tu corazón para sentir su drama oye son seres humanos que están viviendo cosas muy fuertes ¿tú crees que fue sencillo para esa mujer entrar a ese lugar donde estaba Cristo cenando y empieza a llorar esta mujer y cubre con sus lágrimas y con sus besos los pies de Cristo ¿qué está viviendo esa mujer? tienes que preguntarte y tienes que llegar a conectar con ella y tienes que llegar en un momento dado a hacer la composición del lugar y a decir pues es que esa mujer soy yo eso es entrar verdaderamente en el texto eso es practicar lo que aquí estamos diciendo del encuentro es mucho más fácil en las escenas del Evangelio es más difícil en otras partes de la Biblia pero también se logra cuando en el Antiguo Testamento encontramos ciertos dramas incluso escenas que nos pueden parecer lejanas tomemos el caso de este hombre llamado Jeroboam resulta que David tiene un hijo que se llama Salomón Salomón tiene un hijo que se llama Roboam Roboam es un muchacho petulante malcriado ególatra vanidoso superficial inconsciente ese es Roboam Roboam hereda un reino bastante grande pues dentro de las proporciones de lo que podían ser los reinos para los hebreos hereda un reino grande y entonces la gente de las tribus del norte se acerca a Roboam y le dice oye los impuestos de tu papá nos tenían bastante alcanzados hay que hacer algo no y entonces Roboam que tiene conciencia de que su experiencia es nula y parece que presiente que su inteligencia tampoco le ayuda mucho entonces Roboam pide consejo y Roboam le pide consejo a los que habían sido consejeros de su papá de Salomón y estos le dicen si tienen razón tienen razón baja 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 los impuestos gánatelos por las buenas llévalos despacito y ahí los tendrás pero a Roboam como que no le gustó mucho ese consejo suele suceder a la persona petulante a la persona arrogante que necesita siempre aquellas escenas en que se despliegue su grandeza muchas veces una grandeza imaginada como decíamos en la predicación de la Santa Misa entonces Roboam como que no gustó mucho de ese consejo entonces se fue donde sus amigos o como diríamos en colombiano sus amigotes sus compañeros de tragos y de juerga otros muchachitos peor de criados que él y les dijo oiga que hacemos le bajo el impuesto a esa gente o que hacemos y entonces los otros muchachos más inexpertos que él le dijeron no sea tonto si usted en este momento se van a creer que usted es débil nada haga una demostración de fuerza luzcase papito luzcase y estos inexpertos petulantes vanidosos le dan semejante consejo y eso si le gustó a Roboam que tenía un ego tan hinchado y tan irresponsable entonces fue donde los representantes de las tribus del norte les dijo ¿sabe qué? la cintura de mi papá es como mi dedo en el meñique o sea calcule lo que le viene ningún bajar impuestos ¿cuál bajar impuestos? y los despachó con humillación con agresividad con altanería esa fue la gota que llenó la copa entonces surgió otro personaje un personaje que estaba esperando exactamente algo como eso una oportunidad para lucirse también él ese otro personaje se llamaba Jeroboam el hijo de Salomón era Roboam y este otro personaje que ahora estoy introduciendo se llama Jeroboam entonces Jeroboam vio su oportunidad dijo claro esta es la mía se dio cuenta que había un descontento popular muy grande en las tribus del norte y al clamor de a tus tiendas Israel Jeroboam se decidió a dividir el reino y se dividió reino del norte que se llamó Israel reino del sur que se llamó Judá es decir que la arrogancia de Roboam y el oportunismo de Jeroboam fueron los causantes inmediatos de esa división bueno uno oye esa historia y uno tiene que entrar en los personajes en sus dramas en sus defectos y uno se da cuenta que esos mismos defectos siguen produciendo enormes daños en nuestro tiempo o sea también en nuestra época hay muchos Roboam y también en nuestra época hay muchos Jeroboam el uno por arrogante y el otro por oportunista es dramático el caso ya que hablamos aquí de dramas es dramático el caso de Jeroboam porque Jeroboam que empieza con una independencia política muy pronto tiene que caer en la herejía y en perder la fe la pierde él y también desvía al pueblo de ese reino del norte porque él siente que no le conviene políticamente que la gente siga peregrinando a Jerusalén entonces para que no peregrine a Jerusalén él se inventó un santuario pero entonces necesitaba sacerdotes ah pues yo me invento los sacerdotes y necesito unos sacrificios pues yo me invento y el hombre empezó a inventar y se inventó sacerdotes y se inventó culto y se inventó todo pero claro la religión que tú inventas ya no tiene nada él se inventó una religión ese es el origen de los samaritanos en Samaría él se inventó ese santuario los samaritanos vienen de ahí y por eso el odio entre los judíos y los samaritanos porque los judíos sienten que esa religión de los samaritanos ni es religión ni es nada entonces fíjate uno va entrando en estas historias va viendo esos personajes va descubriendo esos defectos también esas virtudes y se va dando cuenta que eso también existe en nuestra época eso también se da en nuestro tiempo ese es el ejercicio entonces la Biblia empieza a ser una palabra que ilumina una realidad no solo pasada sino también presente bueno llevamos dos imágenes la imagen del amigo y la imagen del encuentro hay otra imagen que es muy útil yo quiero encontrarme con Cristo hay una casa que se llama la palabra de Dios hay una casa que se llama la Biblia entonces vamos a ver que recomendaciones hay si yo comparo la Biblia con una casa que recomendaciones puedo tomar recomendaciones prácticas puedo tomar de modo que aproveche esa ese regalo que me da Dios pues mira aquí aparece por ejemplo los planes de lectura los planes de lectura son algo así como como el mapa de la casa se necesita un plan de lectura muchas personas toman como plan inicial de lectura apoyarse en lo que nos da la liturgia de nuestra iglesia católica para la misa de cada día ese es un modo de hacerlo el peligro que tiene ese modo es que como uno se acostumbra a oír unos ciertos pasajes hay un momento en el que uno puede estar como bloqueado desde dentro para encontrar la riqueza de un pasaje que ya ha oído muchas veces por ejemplo esto del yugo llevadero y la carga ligera lo hemos oído muchas veces la parábola del sembrador que es el evangelio del próximo domingo ahí vuelve a aparecer y seguramente la hemos oído 20, 30, 40 veces pero de todas maneras es buena idea como plan de lectura tomar lo que viene en la santa misa para cada día ese es un modo de acercarse a la Biblia y uno puede hacer con ese pasaje bíblico uno puede hacer un ejercicio que en el fondo es este ejercicio de encuentro ese ejercicio se llama lección divina uno puede hacer el ejercicio del lección divina con cada uno de esos pasajes los pasajes de las lecturas de la misa para cada día y eso se puede aprovechar y eso sirve ese es un modo de tener un plan de lectura hay otros planes de lectura que también son muy buenos se encuentran algunos de ellos en distintas páginas web de nuestra iglesia católica en la red social fraynelson.net hay una persona que se ha puesto en la tarea de hacer un plan de lectura acompáñame a leer la Biblia durante un año y aparecen distribuidos capítulos y capítulos de la Biblia realmente es fuerte el ritmo uno dice un año es mucho tiempo no señor para alcanzar a leer la Biblia durante un año hay que leer varios capítulos cada día o sea es fuerte el ritmo pero tiene una ventaja muy grande y es que un plan de lectura que esté así bien estructurado te va a llevar a muchos sectores de la Biblia que tú no conocerías solamente yendo a misa ni siquiera si vas a misa cada día porque hay muchísimos pasajes de la Biblia que no se escuchan nunca en la Santa Misa entonces si tú quieres realmente acercarte a la palabra de Dios y si tú quieres recorrer esta casa necesitas un plan de lectura más completo entonces ahí hay ayuda ahí se necesita ayuda en general nadie recomienda y yo tampoco un plan de lectura que sea simplemente empezar Génesis Éxodo Levítico Números de Euteronomio Josué es decir seguir el orden natural de los libros no suele ser la mejor idea porque por ejemplo te vas a encontrar con el libro de los números que lo que más contiene es números efectivamente unos buenos y largos capítulos del libro de los números son un censo que se hizo a Israel de la tribu de no sé qué de los hijos de no sé quién tanto de los hijos de no sé quién tanto y por supuesto que eso leerlo alguna vez en la vida es bueno pero es muy árido sobre todo si se está apenas empezando por eso yo no recomiendo como plan de lectura eso pero que hay que tener un plan de lectura si hay que tenerlo porque si uno no tiene un plan de lectura entonces o uno cae en quedarse solo con unos cuantos pasajes que son los que siempre le gustan o uno cae en aquello que hemos dicho que es usar siempre la Biblia abriendo al azar y repito yo sé que Dios puede utilizar eso algunas veces pero no es un recurso del que haya que usar eso de estar abriendo al azar todas las veces realmente no te da una familiaridad con la Biblia entonces así como una casa muy grande tiene unos planos así también hay planes de lectura de la Biblia y es bueno que como fruto de este encuentro que hemos tenido tú salgas a buscar un plano y ya lo adoptes pero con seriedad es decir no me puedo morir sin llegar a conocer a fondo hasta donde me es posible la palabra de mi Salvador la palabra de mi Señor yo no me puedo morir así eso hay que tomarlo en serio luego en una casa también hay ayudas pedagógicas esas ayudas pedagógicas por ejemplo pues son las indicaciones propias de cada sitio aquí ya casi habría que pensar no en una casa sino como en un castillo realmente cada sector de la casa tiene sus propias instrucciones entonces me van a decir mira ten presente que si vas a las caballerizas ten en cuenta tal cosa ten en cuenta que si vas a los campos donde se siembra tal cosa pues ahí debes tener este cuidado y cuáles son esas ayudas pedagógicas la mayor parte de las Biblias hoy las tienen mapas por ejemplo diccionarios y por supuesto lo que ya hemos mencionado varias veces tablas cronológicas mira déjame por favor tenme paciencia necesito volver a decirlo cada personaje importante que te vayas encontrando vete a la tabla cronológica esto como en que siglo fue en que época fue ten en tu mente las grandes etapas como sucede cuando uno habla con las personas mayores uno habla con las personas mayores y ellos tienen su vida distribuida en etapas yo hablo con mi papá y mi papá distingue perfectamente a eso fue antes de conocer a Maruja o sea mi mamá antes de conocer a Maruja o esa fue en la época en que fuimos novios eso fue cuando estuvimos viviendo en el apartamento del doctor Avila eso fue una época muy importante para ellos yo no tengo recuerdo de eso pero esa fue una época muy importante para ellos ah eso fue en el periodo en el que estuvimos viviendo en Cali ve ahí van quedando sectores van quedando épocas y uno siempre tiene que ubicar la vida de acuerdo con esas épocas porque cada época tiene como su propia lógica no son iguales los problemas que vive una mamá cuando está criando bebés o infantes a la mamá cuando ya tiene que resolver el problema de si esa novia le conviene a mi hijo o no le conviene son problemas distintos y se obra y se piensa de otro modo entonces las ayudas pedagógicas tienen muchísimo que ver con esa parte cronológica una y otra vez vuelve a la parte cronológica pierdele el miedo a la cronología no es tan difícil mira cuando vivió Abraham hacia el año 1800 antes de cristo entonces es más o menos ese sector entre 1800 antes de cristo y años 100 después de cristo cerca de esos 2000 años en esos 2000 años está básicamente la historia ahí está ya no es más entonces a medida que tú vayas utilizando más estas ayudas pedagógicas empiezas a descubrir que te familiarizas te acuerdas ese verbo tan importante te familiarizas ya no te suena como si fuera una cosa extrañísima las primeras veces que uno empieza a leer ciertos nombres de ciudades o de personajes uno no sabe ni cómo pronunciarlos panfilia 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 uno no sabe ni cómo pronunciar eso después uno se acostumbra lo mismo que en una familia si a uno le presentan por ejemplo mire esta es a ver hijo le voy a presentar aquí su tía abuela doña hipoplasia al principio uno le da risa al nombre hipoplasia después uno ya sabe que esa es mi tía hipoplasia más conocida como la tía hipo y ya está conocida ya está conocida la tía entonces lo mismo sucede aquí cuando uno oye listra derbe iconio uno no sabe ni cómo pronunciar eso los tesalnicen te los te ¿cómo es? te sa hasta que al fin lo puede pronunciar tesalonicenses oye ¿y por qué se llaman así? venga a ver el diccionario tesalónica es que hay una ciudad que se llama tesalónica claro como hay una ciudad que se llama Gachantibá una ciudad que se llama tesalónica ¿algún problema? no ningún problema ya la conocí entonces el mundo de la Biblia se va volviendo mi mundo esas son las ayudas pedagógicas los diccionarios los mapas las cronologías van haciendo que tú vayas sintiendo que ese es tu mundo dentro de una casa uno siempre tiene sitios preferidos uno tiene una poltrona que es la que ¡ay! esta poltronita que es donde me siento perfectamente a gusto uno tiene seguramente una cama que es la cama en la que mejor duerme uno tiene un puesto en el comedor que es el que más le gusta uno tiene un lugar para leer uno tiene un lugar para orar son sitios preferidos es bueno que tengas también en la casa tú tengas tus sitios preferidos en la Biblia y de ahí pasamos a la parte de los recuerdos porque resulta que esos sitios preferidos tienen que empezar a vivir dentro de ti que la Biblia empiece a vivir dentro de ti eso como se logra masticar cuando te encuentres un versículo que para ti significa mucho mastícalo medítalo medítalo esta es la meditación cristiana hoy la gente cuando oye meditación siempre piensa como es que se agarran los dedos una cosa como así siempre piensa en meditación yoga meditación zen que cuentos nosotros tenemos nuestra meditación cristiana que es como meditando y cual es nuestra meditación meditando masticando es decir toma aquellas palabras aquellas que son más cercanas aquellas que por alguna razón cautivan tu atención así no las comprendas completamente y esas palabras deja que se apoderen de ti mastícalas repítelas y pasamos al consejo número 9 santifica tu memoria cual es la mejor manera de evitar los malos pensamientos llenarse uno de buenos pensamientos a medida que vas llenando a medida que vas santificando tu memoria a medida que vas tomando en tu memoria todas esas riquezas todo eso que vas recibiendo en esa medida el mal huye el mal desaparece entonces toma esta parte convierte a tu memoria en tu tesoro mire hubo un tiempo en el que los padres del desierto cuando llegaba un novicio para su formación prácticamente lo único que le recomendaban era aprendase los salmos o aprendase la biblia según el caso una persona podía demorarse tres, cuatro, cinco años aprendiéndose la biblia pero se cuentan muchos casos de antiguos monjes que se sabían la biblia entera se la sabían completa ¿por qué? ¿por qué ese es un camino pedagógico? pues si se hace voluntaria y amorosamente y con el sentido apropiado ¿por qué es pedagógico? porque a medida que va llegando todo ese tesoro y va viviendo dentro de ti como que eso va sacando todo lo que sobra entonces este es el encuentro profundo con la biblia la santificación de la memoria que la palabra de Dios sea viva y activa dentro de ti para llegar al décimo consejo empieza a compartir a través del testimonio a través de la fraternidad a través de la predicación a través de la catequesis a través de las misiones empieza a compartir y tú empezarás a notar que lo que te sale de la boca lo que te sale del corazón es lo que llevas adentro y lo que llevas adentro es palabra de Dios entonces lo que te sale no es cualquier cosa te sale una palabra viva eficaz fuerte esto es lo que necesita nuestra iglesia muchas veces la evangelización se está haciendo con lugares comunes se está haciendo con valores neutros se está haciendo con una especie de humanismo universal eso es demasiado poco para todo el costo que tuvo Cristo que entregar por nuestra salvación es demasiado poco entonces esas son las diez recomendaciones perseverancia dale énfasis a las narraciones fíjate en los personajes y descubre sus dramas utiliza tu imaginación de manera inteligente para situarte en los pasajes utiliza un buen plan de lectura no desperdicias las ayudas pedagógicas ten tus sitios preferidos dentro de la Biblia haz meditación cristiana o sea repasar masticar santifica tu memoria de manera que la palabra viva en ti y luego compártela gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu y siempre por los hijos de los hijos también amén gracias gracias